Hay que buscar al comisario Loez, vamos Aquí vuelve la emoción chicos Toma La batallita en la boca Por la espalda como los mariquitas Toma Vamos a hacer una contrata ¿De dónde ibas? Toma ya Batman se pone en las pilas A meter tortazos Cuanta peña, toma, toma Toma batallita Venga Cuéntame algo A la sala de ejecuciones Muy bien Ahora vas a dormir por chico Malo Toma ya Vámonos ¿Dónde es? ¿Por dónde es? Vamos a ver Bastardo Me he vuelto por ahí Por aquí tiene que ser Ahora sí que está abierta Oh, una cámara Visión Toma patallita Toma patallita Van man se estamos quedando Toma patallita en la boca A dormir chicos Vámonos Vámonos por arriba Y otra vez para abajo Abridme las puertas que voy Usted también quiere pillar Por chulo Oh Ahí tenemos al lagarto Guancho Menuda bestia Madre mía Buah Que burro de medio Ragas No me has durado ni dos segundos Coleguita Vámonos Por arriba A ver A ver ¿Por dónde nos hemos metido? Vale Batarán 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 Ahí estamos Toma ya Vamos a ver Cómo entramos Toma ya A ver un look Y le hemos hecho Toma Me esperabais Por debajo Toma ya Ahora por dónde es Vamos por aquí A ver ¿Por aquí hay alguno? Por aquí no hay nada Vamos a ver Por aquí será Y habrá que sacar El spray Vamos a ver Al suelo Vámonos Para abajo Vamos llegando A la sala de ejecuciones Otra vez El lagarto Cada vez Estamos más cerca De él Vamos a ver Vamos a abrir La rendija Como podamos Como cuesta Vamos Batman Fuera Vamos para abajo Vamos a poner El lagarto Guancho ¡Epa! Aquí estamos En la guerra Otra vez Pa, 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 pa Ole ahí Unos saltos Para atrás Un swipe ¡A como Villegas!! Ukev Pa, pa isn't Aкуl su pompa y toma, toda la boca, el estómago, eso te ha dolido, eh, jaja, esto qué quiere decir, esto qué es, no se puede coger por nada, a ver, por aquí seguro que hay algo, vamos, 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 no te puedes, ahí estamos, vámonos para arriba, muchachote, vamos a hacer una pinta, no, ahí no, ahí no, que te has rayado, que te has rayado, ahí no, la pared, ahí tienes que pintar, no, que te has rayado, Batman, te has rayado, upa, cuidado que veo máscara negra detrás, vamos, oh, por aquí, a Bruce, sala de ejecuciones, vamos, hay que atinar, ahora sí, jaja, ya estamos aquí, a ver por dónde puede ser, por dónde puede ser, ahí ya lo tenemos, vamos, vámonos para arriba, Batman, ahí estamos, lagartito, lagartito, ¿dónde está el lagartito?, que voy a por ti, chavalito, oh, ya estamos en la sala de ejecuciones, lagartito,